Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola que tal amigos como están Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilio Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerdo ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido El contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones ¿Cuál es el estado actual de la laguna de Tizcapa? Se está trabajando desde hace años en su descontaminación Sin embargo es casi imposible por sus sedimentos Detalles en el siguiente reporte de Jazmín Garavito En 2019 el presupuesto que destinó la alcaldía de Managua Para la recuperación de la laguna de Tizcapa Fue de 5.5 millones de córdobas El concejal y jefe de la bancada liberal de la comuna capitalina Carlos Bonilla Expresó que aunque existen recursos destinados No se sabe en qué están siendo invertidos Puesto que Tizcapa se encuentra en total abandono La laguna de Tizcapa se encuentra en un total abandono Por parte de la alcaldía de Managua Existe un presupuesto para darle mantenimiento Ese presupuesto lo puede encontrar en el presupuesto de Ornato En este caso Vemos nosotros que la alcaldía Lo que le da mantenimiento es a las micropresas Por donde pasan las aguas caudales Que llegan a la laguna de Tizcapa Ejemplo de ella es el cauce del oriental Y el cauce o la micropresa Que está construida en el nuevo estadio De Nis Martínez Toda esa agua colindan y topan y pegan Exactamente en la laguna de Tizcapa Hasta cierto punto se están desperdiciando recursos Han tratado de mantener con vida la laguna Pero no tocan la raíz del problema Expresó un ambientalista que prefiere el anonimato Y es que las aguas de Tizcapa Son contaminadas por aguas hervidas De tres cauces de la capital No existe ningún proyecto Ningún plan de la alcaldía De recuperar, restaurar la laguna de Tizcapa Pero sí existe un presupuesto Que no sabemos para dónde está dirigido Porque si no le dan mantenimiento A la laguna de Tizcapa Pero aparece reflejado ese presupuesto ¿Qué se hace con el dinero Para rescatar en este caso la laguna de Tizcapa? Es muy importante destacar también Que medio se le da mantenimiento A lo que son las micropresas y los cauces Y continúa contaminándose la laguna de Tizcapa A pesar que hay presupuesto que paga usted Que pagan todos los Managua con sus impuestos Desde algunos años la alcaldía de Managua Ha invertido y promocionado la laguna de Tizcapa Como uno de los destinos turísticos El cuerpo de agua sin embargo No logra ser rescatado por completo Mejores condiciones demandan las organizaciones Y en otros lugares también Porque no hay rampa Está como decir Digamos, ir allá al Mirador Todos estos lugares recreativos Nosotros no podemos ir Porque es demasiado gradas Andrés Pastrán es el coordinador De la ORD en Chontales Y afirma que a como están las calles de Juigalpa Se vuelven intransitable Y por eso urgió de un ordenamiento Principalmente del comercio Que crece de forma desordenada ¿A dónde vamos a caminar sobre el andén? Aquí al frente a Clorol, Lorena Si la empresa aguadora De que está reparando O instalando las aguas negras No ha terminado de reparar los andenes Es otro de los problemas Vos vas a ver las áreas de parqueo Para las personas O las áreas de seguridad Para las personas con discapacidad Que no son usadas Por las personas con discapacidad Sino que por otros señores Que se instalan sobre la señalización Ella es Sandra Darce Dirigente de la Asociación de Mujeres con Discapacidad La Esperanza Le demandó a las autoridades municipales Que le garanticen los espacios Que les pertenecen a este sector poblacional Hay una ordenanza De accesibilidad Tenemos una ley que ratificó El presidente Daniel Ortega Donde mandata De que tiene que haber una accesibilidad A las personas con discapacidad Y adultos mayores Pero en Juegalpa Ha sido una lucha Necesitamos que el comercio Que está aquí en el parque Haga una amplitud Para pasar en silla de ruedas O las personas usuarias De bastones Porque allí Es una total Obstaculización Pastrán es del criterio Que las autoridades Están en la obligación De darles respuesta A sus necesidades De lo contrario No tendrán otra oportunidad Que quedarse en sus casas Las calles centrales De la ciudad Va a haber barreras De todo índole Que nos obligan A los peatones O traersebuntes A tirarnos A la vía pública Con el riesgo De que nos atropellen O pase algo Por el estilo Juegalpa Es una ciudad Donde las personas Con discapacidad No tienen acceso A la mayoría De los destinos turísticos Les informó Marvin Antonio Miranda Y Bonilla Cultura de respeto Tolerancia Y protección Demandaron Las organizaciones LGBTI En Chinandega Detalles en el siguiente Reporte de Ricardo Delgado Pues fíjate que Para mí es una buena opción Como estábamos platicando Que uno que tiene Como hija En su casa Bueno Venimos de una mujer Imagínate Estar en ese momento Para mí Creo que está bien En otros países Está implementado Pues yo Lo aprobaría Y lo apruebo Porque uno Como te digo Tiene hijas Tiene primas Tiene familiares Mujeres Y pues imagínate En ese momento Lo que cualquier persona Cualquier padre Pensaría No como tal vez Como padre Como ser humano Imagínate lo que acaba De pasar ahorita Con las niñas Al lado de De Matiguás Creo que fue Y pues para mí Está bien Está bien Bueno yo pienso De que es algo De que para mí Está bien Que eso se haga Porque bueno Tantos delincuentes Que han salido En los indultos Que saca el gobierno Entonces para mí Eso está bien De esa cadena perpetua Para que se calme La violación Que hay contra Nosotros Las mujeres Y hay tanta violencia Que hay Especialmente En los niños En las niñas También Entonces Para que se acabe Tanta delincuentes Que hay en nuestro país Considero que La ley de cadena perpetua Pues debería Estudiarse un poco más O sea Eso va a independencia Del crimen O como vaya La tipificación De estos crímenes Entonces No estoy de acuerdo Porque se podría Pena máxima Un ejemplo Y también Según el comportamiento De las personas Exacto Podríamos decir Que Cometieron errores Pero a la misma vez Se pueden regenerar En la misma sociedad Entonces Tienen una nueva oportunidad Recordemos que La Biblia dice Que Dios es el único Que da la vida Y él decide Pues hasta qué punto Podemos llegar Entonces Esa es mi apreciación Para que No sé Regular un poco Y penas máximas Y eso va a ir A independencia Del tipo Del crimen Porque si cometió Un crimen Accidentalmente Imagínense Entonces va a estar Preso De por vida Entonces Podría En los artículos Tipificarlo De diversa manera Gracias Pronostican Tropical Joven A quién Tienen Se van a estar Eres Es por ello Que Alfa Leyva Zamora Teme por su vida Después de ser Agredida Físicamente por su pareja en los callos Miskitos, lugar donde ocurrió el hecho. A pesar de que ella interpuso la denuncia, las autoridades competentes, según están haciendo caso omiso, asegura la víctima. En estos momentos, la mujer de 27 años está posando en la casa de su hermana, tras recibir constantes amenazas del agresor que goza de su plena libertad. Total, porque que estuviera al lado de nosotros no lo hubiéramos permitido, porque hoy en día es mejor uno hacer justicia con nuestra propia mano, porque ya de esta comisaría nosotros no esperamos más nada, total. Entonces yo espero que se haga justicia, justicia yo pido porque eso no se puede quedar así nomás, mi hermana no está bien, está bien. La violencia machista de inseguridad ciudadana son los principales problemas que aquejan a la población misquita. Por ello, es de urgencia que las entidades correspondientes hagan cumplir las leyes. Desde la ciudad de Bilbo y Portocabezas, para Voces en Libertad, Georgina Vargas. Hemos llegado al final de nuestras informaciones. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en esta edición. Les recuerdo que esté visitando nuestras diferentes plataformas digitales. Nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Síganme también a invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, active la campana de notificaciones para que usted no se pierda nuestros videos y siempre se mantenga informado. Le reiteramos, tome todas las medidas preventivas frente al coronavirus y que nuestro deber es informar. Y su derecho es estar informado. Hasta la próxima. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz